Alejandra Guzmán está demostrando que lo que bien se aprende nunca se olvida. La cantante dejó a sus seguidores en redes sociales con la boca abierta tras destapar una de sus mejores talentos, el de bailarina de ballet. En varios videos publicado a través de su cuenta de Instagram, la reina del rock quien sigue en su Versus Tour junto a Gloria Trevi, dejó claro que para ella el baile no es cualquier cosa y se lo toma muy en serio pues con todas las de la ley, junto a su maestra Carla, la mexicana ha estado practicando una de sus pasiones. Suscríbete a nuestro boletín El Ballet no es algo nuevo para Guzmán ya que desde pequeña lo practicó combinándolo con el rock. Por si fuera poco el talento que demuestra cada vez que se sube al escenario, la eternamente bella intérprete esta vez decidió dar una pruebita de algo más suave, al ritmo de un tempo adallo, ya que se acostumbra a verla bailando y cantando rock. Tras la publicación de estos videos, la cantante de «Hacer el amor con otro» recibió miles de comentarios positivos que la han motivado a seguir compartiendo más de sus destrezas. «¡Qué lindo uno poder hacer lo que a uno le gusta, sin importar la edad!» escribió uno de sus eternos seguidores. «¡Verte hacer algo que era mi sueño de niña, me hace llorar de gusto!» «Más sabiendo por todo lo que has pasado con tu salud, adelante mi eternamente bella guerrera, síguenos llenando de tu luz» comentó otra persona. «¡No cabe duda que Alejandra sabe cómo hacer frente a las críticas de sus detractores y apaciguarlos con amabilidad!» «¡Dale a leer!» «¡Dale a leer!» «¡Dale a leer!» «¡Dale a leer!»